Bien, la caracterización de la carga entonces es uno de los elementos más importantes en la evaluación de desempeño en sistemas computacionales, puesto que nos permite comprender cómo se está utilizando el sistema, ya sea el sistema completo, un subsistema, lo que estemos estudiando. Y entonces nos permite tomar decisiones respecto al funcionamiento del sistema, eventualmente la proyección de uso, y también nos permite escoger el benchmark más adecuado dependiendo del tipo de carga con que está siendo utilizado el sistema. Bueno, entonces vamos a revisar en general a qué le estamos llamando carga de trabajo, qué significa esto de caracterizar la carga, que en el fondo es qué metodologías se utilizan para eso. Una de las principales, que es la que abordamos en la sección 2, son las técnicas de agrupamiento, que nos permiten distinguir patrones de carga y entonces agruparla. Y a partir de eso entonces generamos las distintas, o sea, en el fondo, modelar la carga es caracterizarla, por ejemplo, a través de un análisis de agrupamiento. Y después vamos a ver una aplicación web, de cómo llevar a la práctica estos métodos. Un momentito, por favor. Bien, vamos a la introducción. Entonces le llamamos carga de trabajo, workload en inglés, a todas las entradas que recibe un sistema durante un cierto periodo de tiempo. Esta carga en general no es repetible, porque si lo fuera entonces sería mucho más fácil de hacer evaluación de los sistemas computacionales. Y entonces lo que se trata de hacer es de, o sea, no es posible entonces tener la misma carga todo el tiempo, en general no es así. Y entonces lo que se hace es esta caracterización para tener como en promedio la misma carga y poder hacer experimentos. ¿Cómo caracterizamos la carga? Dependiendo de cómo usa el sistema, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo está siendo usado el sistema, es que nosotros vamos a decir, por ejemplo, es una carga científica porque ocupa mucho más los procesadores que la entrada-salida. O es una carga transaccional, cuando ocupa mucho más entrada-salida que CPU. O es una carga de, ¿cómo se llama? O sea, que tiene mucho más trabajo en la transmisión, en la red. Entonces, son distintas características. O sea, se caracterizan entonces los trabajos que recibe un sistema por cómo utilizan el sistema. Nosotros tenemos varias formas de definir la carga. Una es, por ejemplo, en función del tipo de aplicación. ¿Ya? Y otra es en función de, o sea, sería como una especie de alto nivel. ¿Ya? Son aplicaciones de correo electrónico, de editor de texto, de programación, de compilación, de compilación, peticiones en red, ¿cierto? Colecciones de usuario, transacciones en una base de datos. ¿Ya? Si nosotros, eso es un modo de definir la carga. ¿Ya? Esa carga la podemos todavía desglosar un poco más, caracterizando cómo ese tipo de aplicaciones usan el sistema. Entonces, tipo de instrucciones que utiliza, tamaño de paquete de red, cuántas referencias a páginas requiere usar. Entonces, los parámetros, serían los parámetros de la carga. Son parámetros, entonces, que dependen de cómo se está usando el sistema. La descripción, entonces, podemos decir, la carga la podemos definir orientada al negocio de usuario, es cuando se describe en términos empresariales, digamos. Una segunda descripción, un poquito más bajo nivel, sería funcional, cuando, es un poco lo que dijimos recién, qué tipo de programa estamos cargando al sistema. Y un tercer tipo de descripción sería orientada a los recursos. Cómo consume, entonces, cada una de esas aplicaciones el sistema. Los recursos del sistema. Algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos definiendo la carga. Aquí hay algunos ejemplos, entonces, en cómo una descripción, uno puede pensar que es completa, pero a lo mejor no es tan completa, para realmente tener una idea de cómo se está usando el sistema. Veamos ejemplos. Dice, un servidor web soporta el acceso de mil usuarios para descargar documentos PDF de los que hay 30.000 en el servidor. Entonces, hay preguntas en esa afirmación que no están respondidas, como, ¿cuándo se producen las descargas? Porque es totalmente distinto que el acceso sea simultáneo, ¿cierto?, de los mil usuarios, o relativamente simultáneo, que sea repartido en el tiempo. ¿Afecta a los otros tipos de archivos el consumo de recursos? Entonces, la pregunta es si esos documentos están todos en, no sé, con el mismo sector del disco, o están distribuidos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hay interacción entre ellos? También es otra pregunta que no está resuelta en la afirmación inicial. Otra frase. Se han recibido 250 peticiones HTTP en un minuto. Bueno, tampoco nos da una idea totalmente precisa de cómo está siendo usado el sistema. ¿Por qué? Porque no sabemos la magnitud de esas peticiones. Si son, son cosas de, son atómicas, o son peticiones que requieren una transacción grande, ¿ya? Tampoco nos dice en qué momento fue eso. ¿Es eso, es esa sonda, esas 250 peticiones, algo que está ocurriendo todo el tiempo, o es en un minuto particular del día, o de una semana? Tampoco, entonces, es necesario que haya también información de la recurrencia de un evento como ese. Por eso la pregunta es suficiente en la muestra. Otra frase. 50 de las peticiones que se han realizado sobre el mismo documento, 150 kilobytes, han tardado una media de un segundo. Las preguntas aquí. ¿Son una muestra representativa? ¿La media es un parámetro válido de carga? ¿Por qué se cuestiona esto, creen ustedes? Quizá lo de representativo se refiere a, por ejemplo, si los PDFs son de 3 megabytes, lo probamos en documento de 150, no estamos testeando lo mismo. ¿Y por qué la media no sería un parámetro válido, necesariamente? Porque, como dice su compañera, las 50 peticiones no sabemos cuál es su naturaleza. Algunas pueden ser más intensivas que otras. ¿Y en ese caso, qué pasa con la media? Si se ocupa la media, ¿no tendría sentido pensar en que 50 de 100 van a ser más grandes? ¿O algo así? Sí, o sea, la dificultad de usar la media en general es cuando tenemos peticiones que no son uniformes, o sea, que no son todas del mismo tipo. Entonces, lo que está representando eso es un valor promedio que puede estar generado con valores extremos muy grandes y en realidad no tenemos una descripción de lo que ocurrió realmente en el sistema. Porque puede que haya estado muy estresada en un momento y en otro momento no. Porque estamos tomando solamente un valor medio. Para caracterizar el sistema tomaremos el par, otra frase, porcentaje de CPU, número de operaciones de entrada y salida. ¿Por qué creen ustedes que esto permite caracterizar un sistema? Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. ¿Por qué estos son los parámetros que más influyen en la toma del tiempo? ¿Por qué son los que más efectivamente son, o sea, en el sistema son los elementos, ¿cierto?, que mejor caracterizan el uso del sistema? Porque son los que podrían eventualmente ser cuello de botella. Bien. ¿Por qué es tan importante modelar la carga? Porque es un mecanismo que nos permite evaluar el desempeño del sistema con la característica de cómo hacer experimentos repetibles. O sea, a diferencia de la carga real que es aleatoria, o sea, nosotros vamos a estudiarla ahora para tratar de caracterizarla, pero la carga real en sí es variable en el tiempo más que aleatoria. Y por lo tanto no es posible a partir de carga real generar comparaciones válidas entre un sistema y otro o el mismo sistema en el tiempo. En cambio, si usamos a partir de la carga real un modelo de esa carga, podemos obtener medidas de rendimiento que sí nos permiten comparar el sistema, ya sea en un sistema consigo mismo en el tiempo o con otro sistema. Esa es la principal. y bueno, y para que sea que tenga impacto estas comparaciones, el modelo de carga tiene que representar la carga real, porque si no quiere decir que estoy evaluando lo respecto de algo que no es el uso habitual y por lo tanto no va a tener la aplicación de la pertinencia que tendría si efectivamente está representando la carga real. Los modelos de carga entonces les pedimos que sean representativos y compactos y hay básicamente dos formas de construir modelos de carga. Uno es son los que llaman modelos naturales que se construyen usando componentes básicos de la carga real o utilizando trazas de la ejecución de la carga real. Entonces, básicamente modelamos la carga en base a la misma carga existente, repitiendo los mismos procedimientos, por ejemplo. Otro modo es lo que se llama modelos artificiales o sintéticos que no usan componentes básicos de la carga real pero sí componentes que se parecen. dentro de los modelos artificiales distinguimos los modelos ejecutables típicamente los benchmarks que se componen de programas que cargan el sistema con un trabajo similar al que quieren reproducir. Ese es como el modo de operación de un benchmark. Y la otra posibilidad son modelos matemáticos, modelos no ejecutables pero que se escriben en base a parámetros y distribución de probabilidad por ejemplo en algunos casos y de esa manera reproducen el comportamiento del sistema. Bien. eso es en general los modelos de carga. Vamos ahora a cómo llegamos a esos modelos. Para eso tenemos que caracterizar la carga real. La carga real también depende de lo que estamos estudiando. Entonces primero qué sistema subsistema es el que estamos estudiando de eso depende cómo vamos a caracterizar la carga. en el siguiente paso hay que identificar esos componentes básicos elegir parámetros que caractericen a los componentes recolectar los datos y luego fraccionar o agrupar la carga de trabajo para generar clases de trabajo y tener entonces asociado a cada grupo o cada clase de trabajo un conjunto de parámetros. Ese es el ciclo entonces de la caracterización. Primero escoger o sea definir a partir de lo que estamos estudiando cuáles son los componentes que queremos caracterizar asignarle parámetros y recolectar los datos de esos parámetros y con esos datos generar este proceso de agrupamiento o fraccionamiento que se denomina y que vamos a revisar más en profundidad continuación. ejemplos de parámetros cierto que se van a utilizar para definir una carga la intensidad de la carga ya la podemos definir mediante la frecuencia de llegada de trabajo o sea cualquier cosa que me define una intensidad de carga es un elemento de la carga además de los recursos que utiliza con qué frecuencia los está utilizando entonces ejemplos de intensidad de carga la frecuencia de llegada de trabajo el número de clientes y tiempo de reflexión también me dice cómo qué tan intensivo está siendo el uso número de procesos o trazas de ejecución simultánea todos esos son entonces parámetros de intensidad de la carga el segundo el segundo componente que es una carga son las demandas de los distintos tipos de servicios o recursos cierto que sería entonces por ejemplo porcentaje de CPU que utiliza o cuanta RAM utiliza ya esos son ejemplos clásicos de uso de recursos asociados a una carga en particular una vez que tenemos definidos los parámetros entonces pasamos a la recolección de datos ya y entonces hay que definir en qué tiempo vamos a hacer la medida aquí van a aparecer los monitores como una herramienta fundamental que nos permite entonces registrar la actividad del sistema en esas ventanas de tiempo que hemos definido y a partir de los datos recogidos entonces se asignan valores a los parámetros de caracterización de cada componente de la carga no necesariamente los parámetros están definidos a partir del monitor a lo mejor hay que hacer una hay que calcularlo a partir de los datos que me entrega el monitor luego viene el fraccionamiento cierto o agrupamiento que se denomina que se trata de a partir de esta la colección heterogénea de componentes de una carga real es tratar de distinguir aquellos elementos que se parecen más ya entonces que tengan componentes homogéneos ya relativamente homogéneos y eso se agrupan entonces en un tipo de carga ¿cuáles son los típicos atributos que vamos a utilizar para fraccionar una carga de trabajo? lo dijimos antes cierto el uso de recursos tiempo de CPU tiempo de entrada salida el tipo de aplicaciones cómo utilizar la red el tipo de objetos que utiliza la situación geográfica de los usuarios también podría ser un elemento que define la carga y en general cualquier característica funcional cierto o de modo de uso del sistema para fraccionar la carga hay diferencias técnicas para calcular las distintas clases la técnica más sencilla por ejemplo sería utilizar medias tomamos medias de cada parámetro y en función de eso hacemos el fraccionamiento de los datos de las distintas cargas complementario podría ser especificar la dispersión la medida de la media la medida de la varianza podemos también decir histogramas de los distintos parámetros podemos utilizar lo que se llama análisis de componentes principales como tenemos parámetros que están en varias variables tenemos 10 parámetros no podemos visualizar eso en un gráfico entonces usamos una predicción de componentes principales para poder distinguir grupos de datos también se pueden usar modelos probabilistas modelos marcovianos o lo que vamos a utilizar en este curso que es el agrupamiento clustering y acompañado al clustering vamos a caracterizar los grupos mediante sus medias sabiendo como ya habíamos dicho que la media es una representación que tiene sus defectos algunos prefieren usar la mediana por ejemplo que es un poquito menos siendo una medida de dispersión o sea de media central una distribución que es un poco menos sesgada que la media o sea el problema de la media como les decía es este de que oculta si hay valores extremos es muy muy dependiente del valor extremo entonces no representa exactamente lo que está ocurriendo con todas las componentes sino que se ve estresada por valores extremos y los oculta o sea una media es una dispersión es poca la información que entrega dudas hasta aquí algo que quieran repasar de lo que vimos vamos a ver en general en qué consiste el agrupamiento vamos a abordar un toque particular de agrupamiento que es el método del árbol de extensión mínima que vamos a ver en qué sentido extensión mínima y vamos a hacer un ejemplo bueno en general entonces se aplica cuando tenemos un gran número de componentes en la carga si tenemos poquitos componentes de carga no tiene mucho sentido pero no es lo habitual tenemos vamos a tener muchos y lo que queremos entonces es generar grupos y definir un representante medio para cada grupo que sería entonces el modo de hacer el modelamiento de la carga aquí tenemos un ejemplo súper ideal 30 trabajos los cuales se ha registrado el uso de CPU y el porcentaje de CPU y el porcentaje de uso de disco consumo y uso de entrada y salida y usando entonces una técnica de agrupamiento en este caso es claro que tenemos cinco grupos que están bastante divididos unos respecto del otro y que podríamos una vez que hemos hecho el cálculo y hemos hecho los grupos en este caso es muy fácil de caracterizar porque tenemos solamente dos parámetros para la carga uso de CPU y porcentaje y uso de dispositivos de entrada y salida entonces se puede graficar y se puede interpretar fácilmente podemos decir cierto que tenemos un primer grupo con un solo individuo que prácticamente usa muy poca CPU y tiene un uso de entrada y salida promedio después tenemos otros dos grupos que usan mayormente la CPU pero que tienen una diferencia bastante importante en el uso de los dispositivos de entrada y salida y después tenemos otros dos grupos que tienen uno un uso más intensivo de CPU y menos de disco y otro un uso relativamente en el sentido de CPU pero también grande en el uso de disco entonces estamos interpretando cierto a partir de esta gráfica cinco grupos distintos de 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 trabajos que usan entonces de manera distinta el sistema y además tenemos el el una distribución de uso tenemos uno que usa muy poca CPU es que solamente uno después tenemos como los grandes grupos son poca CPU harto disco harto CPU poco disco y después otros dos intermedios entonces esto ya nos dice bastante de o sea a partir de esto podemos generar efectivamente un modelo incluso con pesos digamos generamos más carga de este tipo y menos de esta otra etcétera este es el caso ideal normalmente cierto en la realidad tenemos algo mucho menos claro cierto que tenemos una distribución de la carga que no es tan fácil de agrupar pero de todas maneras es posible hacerlo entonces si pudiéramos hacer un algoritmo de cómo hacer un procedimiento de clustering el agrupamiento en el siguiente tenemos la muestra cierto o qué es lo que son los datos que registramos del uso de la carga real del sistema seleccionamos los parámetros que vamos a utilizar para hacer el agrupamiento para caracterizar la carga eventualmente hacemos transformación en los parámetros para que tenga más nivel de interpretación por ejemplo o para eliminar algunos sesgos enseguida eliminamos valores extremos si corresponden ¿por qué digo si corresponden? porque podría ser que tuviéramos un valor extremo que sea un trabajo que ocupa mucho el sistema todos los recursos pero que es un trabajo que es el principal trabajo que se hace en ese sistema ese dato no lo vamos a eliminar aunque sea un valor extremo entonces los valores extremos se eliminan si es que no representan la mayor parte de la carga del sistema si es un hecho aislado tiene sentido eliminar el valor extremo si no no luego viene el proceso de escalar las observaciones porque podría ser que tuviéramos grupos de trabajo con se distinguen poco entre sí o sea con distintas escalas y ahí hay que determinar si es necesario es mejor escalar o no luego seleccionar una métrica para la distancia nosotros típicamente usamos la distancia euclidiana pero puede ser que haya contextos en que no sea la distancia más adecuada y ahí recién se construyen los grupos o plásticos y a continuación se interpreten los grupos que es lo que yo les mostraba ahí en la gráfica que era muy sencillo en R2 pero si tenemos más parámetros tenemos que pensar por ejemplo una proyección en componentes principales para poder interpretar los grupos una vez que se la interpretación uno podría decir bueno en realidad no sé en el caso anterior voy a agrupar solamente en función de un CPU por lo tanto tengo tres grupos y no cinco porque es lo que más me interesa dependiendo de otros factores o simplemente el agrupamiento uno puede decir que quiere hacer menos grupos más grupos no sé qué y entonces volver a iterar sobre el procedimiento y finalmente entonces a la salida del clustering vamos a tener nuestras clases de carga con sus parámetros característicos entonces el muestreo es el primer elemento del agrupamiento es el momento en que se registran datos los datos a partir de los cuales se va a hacer el agrupamiento el muestreo debe considerar varios temas que sea una principalmente que sea una carga característica o sea que efectivamente representaría significa que tomamos registro de la carga en momentos importantes para el uso del sistema que representen a lo mejor es distinto el uso en la mañana que en la tarde entonces deberíamos tener datos de las distintas horas depende del sistema que estemos usando por ejemplo cierto dependiendo de lo que se esté estudiando es lo que nosotros vamos a registrar si lo que estamos haciendo es un estudio del consumo de disco obviamente tenemos que escoger momentos en que la carga de entrada salida sea alta si no no tiene mucho sentido bueno una vez que se ha hecho el agrupamiento una espera lograr grupos reducidos para poder generar los modelos respectivos en la selección de parámetros también es importante decidir cuáles son los parámetros que más nos interesan los que realmente representan demanda de recursos puede ser que tengamos más de un parámetro que esté de lo que registramos con el monitor que represente lo mismo obviamente hay que decidir tomar ciertos parámetros que representen distintos elementos dentro del uso de los recursos no repetirse para que el agrupamiento sea más sencillo de hacer más interpretable además también a priori uno podría pensar que hay ciertos parámetros que son súper importantes pero si uno observa que todos los los trabajos utilizan del mismo un recurso si hay poca varianza en el uso del recurso entonces no es un parámetro que tenga que permita distinguir en los distintos tipos de carga y por lo tanto se omite entonces los parámetros que se usan además de ser aquellos que son importantes que tienen que ver con cómo estamos usando los recursos la intensidad etcétera tiene que haber distinción entre ellos porque si no no permiten distinguir entre distintos tipos de no aportan en la distinción entre los distintos tipos de carga esto uno lo puede observar antes de hacer el agrupamiento haciendo un análisis exploratorio de datos pero también uno podría usar la misma metodología de agrupamiento para definir si un parámetro es importante o no hace el agrupamiento con el parámetro obtiene unos ciertos grupos después vuelve a hacer el agrupamiento sin ese parámetro y se obtiene los mismos grupos o más o menos los mismos grupos quiere decir que ese parámetro no era relevante para el agrupamiento relevante para el uso del sistema pero como es usado de manera equivalente por todos los distintos trabajos entonces no es relevante para distinguir los tipos de trabajo también puede ocurrir que tengamos programas que usen de modo que tengan distintas escalas de uso grupos de programas que usan con mucha CPU y otro grupo que lo usa poco pero así todo entre ellos hay diferencias importantes uno es el doble del otro si usamos el tiempo CPU a secas entonces eso los que ocupan menos CPU no vamos a poder hacer bien la distinción en cambio si usamos otra escala si tomamos una taza por ejemplo esas diferencias si podrían distinguirse entonces a veces va a ser importante hacer una transformación de la medida original para hacer esta distinción ya habíamos hablado del tema de los valores extremos cierto como decíamos cuando cuando no son relevantes cuando son un evento agilado es importante eliminarlos porque generan un sesgo en la media particularmente que no representa el comportamiento general y tomando atención cierto de que si el dato es un dato importante dentro de la carga del sistema por supuesto no puede ser eliminado y seguramente va a constituir un grupo aparte cuando hablamos de escalado de los datos nos referimos a algún mecanismo que permita manejar la escala de los mismos cuando tenemos distintas escalas entre parámetros un parámetro que está siendo medido en porcentajes por ejemplo y otro que está medido en milisegundos entonces tenemos dos escalas distintas con rangos distintos porque es importante escalar puede ser importante escalar dependiendo de la distancia que usemos si estamos en una distancia como la euclidiana obviamente el número importa o sea un número que está en un rango mayor va a tener más relevancia en el criterio de agrupamiento que otro que está en un rango más reducido por ejemplo entre 0 y 1 entonces en esos casos se suele sugerir hacer escalado el escalado hay varios modos de hacer escalado un modo es tomar el rango de variación del parámetro y forzar a que cada parámetro por ejemplo esté en un intervalo definido AB 0 y 1 no sé lo que sea hay otros modos un poco más suaves que es por ejemplo normalizar de modo que la media y la varianza sea 0 y la varianza sea 1 entonces cada dato se escala restando la media y dividiendo por la desviación estátara otro modo de de hacer escalado es considerando pesos para los datos la otra es la normalización por el rango que les mencionaba recién siempre por ejemplo le restamos el mínimo a todos los datos y el rango dividimos por el rango y entonces vamos a ver siempre valores entre 0 y 1 evidentemente este mecanismo es sensible a los extremos a valores extremos un tercer modo de normalización es con los percentiles ya entonces que es menos sensible a los extremos y lo que hacemos entonces es centrar nuestros datos de modo que el 95% de los valores caigan entre 0 y 1 ¿cómo se hace esto? acá aquí le restamos el percentil del 2,5 de la cola 2,5 y luego dividimos por la diferencia entre el percentil 97,5 y 2,5 o sea queda afuera solamente el 5% todos los demás datos quedan entre 0 y 1 con esta fórmula ¿dudas de aquí? entonces cuando hablamos de escalado de datos hay más de un modo de hacerlo tengan ojo cuando estemos usando el programa para hacer eso tienen que revisar cuál es el tipo de escalado o definir mediante parámetros el escalado que es más adecuado o al menos saber qué escalado están haciendo luego viene en los métodos de agrupamiento el tema de la distancia o métrica esto por ejemplo la típica distancia euclidiana que toma las diferencias de las componentes de cada componente si tenemos si tenemos n parámetros entonces la distancia entre dos elementos de la carga dos componentes de carga va a estar definida como la diferencia entre las diferencias en cada una de las n de los n parámetros la diferencia al cuadrado para que sea positiva la suma la raíz cuadrada de eso y con eso tenemos una distancia la más clásica de todas también podríamos tener una distancia euclidiana ponderada entonces que los distintos parámetros tienen distintos pesos típicamente ahí los a subir deberían sumar uno una tercera distancia es la distancia de chi cuadrado que lo que hace es calcular estas distancias al cuadrado pero relativas a a un valor a uno de los dos patos digamos es una distancia esta distancia no es simétrica entonces no sé si es distancia o esmética nomás en fin pero también puede usarse en el marco del agrupamiento una vez que tenemos entonces la distancia definida particionamos los grupos el criterio para particionar en general es siempre este que está aquí descrito que es al mismo tiempo que minimizamos como definimos un grupo los grupos se van de manera iterativa de manera que estemos minimizando la varianza dentro de un grupo al mismo tiempo que maximizamos la varianza entre grupos eso es dicho en digamos en términos estadísticos lo que está descrito ahí o sea queremos grupos cuyos miembros sean lo más similares entre ellos y lo más diferente a otros grupos las técnicas de tratamiento se dividen básicamente en dos tipos las no jerárquicas que empezando con K grupos mueven componentes entre distintos grupos hasta lograr este equilibrio de varianza intragrupo mínima y los jerárquicos que empiezan con un grupo hasta dividirlo en K o al revés empiezan con N grupos uno por cada individuo en el cada dato hasta combinarlo en K grupos nosotros vamos a revisar en esta sesión cómo funciona el árbol de extensión mínima que es del tipo es un tipo de agrupamiento jerárquico cuando partimos con N grupos llegamos a combinar hasta K grupos hablamos de un algoritmo jerárquico bottom-up y si partimos con un grupo y lo vamos dividiendo hablamos de un algoritmo top-down entonces en el árbol de extensión mínima empezamos con la N clase con los N individuos originales y definimos a continuación un centroide de la clase y después definimos una distancia entre clases tenemos dos clases IJ calculamos la mayor distancia entre las paredes IJ originalmente va a ser la distancia simplemente entre individuos porque tenemos inicialmente cada individuo es una clase encontramos la distancia mínima en la matriz y funcionamos las clases entre las cuales esa distancia es mínima por eso se llama el árbol de mínima extensión y luego repetimos de dos a cuatro hasta lograr las componentes bueno podemos iterar hasta que todos pertenezcan a la misma clase sería el árbol completo vamos a ver un ejemplo con peritas y manzanas vamos a tener el caso que ya tenemos una carga de trabajo que ha sido relativamente clasterizada entonces ya hay cinco componentes y tenemos dos parámetros todavía queremos agrupar más entonces que es un poco lo que vimos recién en el dibujo pero entonces el programa usa estos números ya están escalados usan la cpu no sé no sé son milisegundos y el dispositivo estaba saliendo no sé qué unidades son ya pero otra unidad pero que es similar a la en los tiempos de nombre de que no hay sesgo entre un parámetro y otro gráficamente lo que tenemos inicialmente entonces son los centroides que están definidos ahí entonces el siguiente paso es calcular las distancias entre los distintos centroides y al hacer el cálculo nos aparece esta matriz ¿ya? y tenemos dos pares de programas que están a la misma distancia raíz de dos A con B y B con E por lo tanto esos van a ser fusionados en una sola clase ¿bien? y en este caso en el primer paso ya entonces se generan pasamos de cinco a tres grupos luego repetimos el proceso pero ahora tenemos los grupos ya no son A, B, C y D son C A, B y D serían los otros dos grupos donde los centroides respectivos son 2.5 4.5 para A, B y 4.5 y 2.5 para D E se calculan se calculan las nuevas distancias y nos queda esta matriz en que ahora la mínima distancia es entre el par A, B y la otra clase C entonces estos tres pasan a ser un solo grupo tenemos tenemos entonces ahora dos grupos el centroide de ABC es 2.5 y ya entonces tenemos una sola distancia que es raíz de 12.5 y se cierra el cálculo esto el agrupamiento se puede representar en lo que se llama el árbol de extensión mínima de donde viene el nombre del algoritmo y este árbol se llama también tendograma y entonces aquí tenemos en este eje las distancias la tenemos las distancias que raíz de 12 está por aquí claro aquí tenemos la distancia intragrupos que me generó la fusión raíz de 2 raíz de cuál era la otra raíz la del medio raíz de 4.5 cierto aquí a esta altura un poquito arriba del 2 la última era 12.5 que era 12.5 12.5 ¿cuántas raíces de 12.5? es algo coma tres y tanto ya por eso está aquí un poquito arriba este árbol entonces es el que el que representa el agrupamiento y y cuántos grupos hacer entonces podría ser un criterio podría ser bueno cuál es la máxima la máxima distancia que intragrupos que estoy dispuesto a permitir y entonces eso me define el número de grupos que vamos a considerar por ejemplo aquí se quería que la distancia dentro de los grupos no fuera más que tres por lo tanto se generaron dos grupos una vez que tenemos los grupos entonces ya primero entonces tenemos el árbol de expansión mínima definimos se genera el endograma definimos cuántos grupos y una vez que hemos definido los grupos podemos interpretarlo aquí hay un proceso iterativo uno podría definir primero como en este caso dos grupos y si es sin una interpretación nos quedamos con esos dos grupos pero a lo mejor sería preferible utilizar considerar tres grupos ya porque no sé hay uno que es muy importante o por otros datos y entonces cambiamos nuestro bajamos nuestro criterio y nos quedamos con tres grupos en lugar de dos entonces hay una iteración que tiene que ver con la interpretación que vamos haciendo de los grupos pero este paso es muy importante para efectos de lo que denominamos caracterizar la carga es justamente que los grupos que obtengamos sean interpretables existe una interpretación que nos permita caracterizar los distintos tipos de carga antes de pasar al ejemplo me gustaría escucharse alguna duda bueno continuamos entonces este es un ejemplo de carga web en que se ha modelado la carga web con un grupo con un grafo ya entonces tenemos se distinguen en el en el servicio web distintos nodos o sea ingreso primero al sistema luego tenemos dos opciones de búsqueda o de navegación cierto del sistema navegando podríamos agregar un elemento al carro de compra digamos comercial electrónico cierto o vía búsqueda también podemos agregar un carro al un elemento al carro podemos desde desde el desde el carro de compra podemos pagar podemos seleccionar nuevos nuevos elementos podemos ir a navegar o ir a a buscar también y generar entonces también podemos tener el sistema sin sin comprar nada o comprando algo entonces con ese esquema de 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 modelamiento del del servicio web podemos se genera un modelo de tasa de visita que se puede describir en términos de número de visitas a cada componente y entonces podemos luego caracterizar los distintos clientes con el porcentaje con el número de visitas por cada sesión entonces tenemos el muestra yo creo que es la navegación el número de visitas al al nodo de navegación el número de visitas al nodo de búsqueda el número de visitas añade carro a seleccionar y a para y entonces tenemos tres diez sesiones definidas acá con distintos números de visitas a cada uno de los nuevos y la idea del trabajo de agrupamiento entonces es existen distintos comportamientos en estas diez sesiones sí o no esa es la pregunta alguna entonces deberíamos aplicarle un algoritmo de agrupamiento para determinar si hay distintos patrones así en que ve ustedes ven distintos patrones haciendo un agrupamiento por inspección digamos el de búsqueda es el más poblado en la búsqueda hay más que es el más poblado o sea pasan más veces por el nodo búsqueda sí pero aquí la miras como horizontal o sea de partida hay un hay un criterio hay un nodo cierto que me determina un comportamiento bastante distinto que son las sesiones en que se termina pagando se termina comprando y las que no sí entonces ahí podríamos dado dado o sea solamente pensando en ese en ese en ese en ese valor ya de que pagó o no pagó podríamos distinguir comportamientos distintos de visita a los otros nodos se ve que sí a ver por ejemplo por ejemplo el que tiene 18 el último comparado al que tiene 12 seleccionado es demasiada diferencia y si ustedes se fijan todos los que tienen que el pago es cero pasaron muchas veces por seleccionar ya o sea distinieron harto pero no compraron ya o sea habría una característica común ahí de los que no pagan que distinieron mucho en cambio los que pagan da la impresión de que tienen no sé si el mismo comportamiento pero hay varios de ellos que rápidamente pasan al no de pagar ya entonces ya ahí tenemos una primera distinción pero para hacerlo más preciso más apoyado cierto en el algoritmo este del largo espacio mínimo podríamos generar el largo respectivo y de eso se trata el el taller que está descrito en el CIBEDUC se los voy a mostrar aquí para que nos acordemos el laboratorio de carga está descrito acá en este github que ustedes pueden descargar y la idea es justamente con esos datos que están ahí en la en la ppt es utilizar un algoritmo que se llama HCLAS del lenguaje estadístico R para hacer el agrupamiento si ustedes descargan esa carpeta bueno ahí están también ejemplos de controles que les pueden servir para la prueba del miércoles pero ahora nos concentramos en el laboratorio este laboratorio está en un nodo de Jupiter para que lo puedan la idea es que de aquí al otro lunes ustedes descarguen Jupiter y R para poder correr este este notebook han trabajado ya con notebook y Jupiter si ya lo único distinto supongo que han trabajado con Python entonces la idea es agregarle el el kernel de R para poder trabajar en R entonces aquí están los mismos datos están cargados los datos del servicio web y la idea es entonces utilizar bueno primero hacer como un análisis descriptivo de la de los datos ver cuáles son sus valores me etcétera también podrían hacer un gráfico para hacer más para y luego viene el uso de hclast que es para hacer el endograma y definir entonces como ustedes pueden ver aquí aparecen bastantes más grupos aparecen no aparece cierto los que pagan aparte pero también dentro de los que no de los que pagan hay distinciones entonces el ejercicio el trabajo del otro lunes es desarrollar este este notebook con las preguntas que están ahí también después una vez que han hecho el agrupamiento la idea es que ustedes puedan aquí se pensaron en cuatro grupos o sea haciendo el corte para cuatro grupos sería haciendo el corte a esta altura cierto como en cuatro y algo digamos este grupo el grupo tres ocho dos y cuatro diez para entender cómo funcionan esos cuatro grupos entonces aquí están representadas representados los datos ya agrupados en componentes principales y entonces vemos que el grupo tres es uno extremo que está en esta esquina después tenemos con estos dos el grupo uno el dos y el cuatro aquí la primera componente es la que mejor distingue entonces los tres los cuatro grupos bueno bueno lo mismo está hecho con otro con otro software del mismo R uno que muestra mejor más como con colores los cuatro grupos y también con colores el agrupamiento también en los componentes principales entonces este tallercito la idea es que lo podamos desarrollar el lunes más en detalle pero para eso necesito que ustedes tengan instalado Jupyter y el kernel de R y el kernel de R y también con cada vez que en el código aparece un library esa biblioteca tiene que estar también instalada en R para que existan ¿ok? les propongo entonces que hagan eso a priori o sea que lleguen llegar a la clase con el notebook corriendo para que ese no sea el tema de la clase sino que cómo cómo funcionan en qué consisten los métodos de R y cómo interpretan los resultados que es como lo más importante al final porque hacer correr un programa es fácil pero entender los resultados es lo que deberíamos consultar ¿ya? ¿dudas? bien vamos a ir cerrando entonces la sesión ¿sí?